Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para contarles que Rubén Bentancur va de Peñarol. Rescindió contrato hace minutos nada más. Hablábamos con el presidente Aurinegro. Le quedaban cinco meses de contrato al futbolista. Y lo cierto que sin costo para ninguna de las dos partes, rescinde contrato con Peñarol el futbolista. Peñarol le paga hasta el último día que trabajó en la institución. O sea que en febrero va a cobrar todo lo de enero y queda desafectado de Peñarol. Esto hace que el jugador vaya a Liverpool. Hablábamos con la gente de Liverpool y nos confirmaban plenamente que se suma a la institución. Lo que sí me decían que no puede jugar porque trataban de que el jugador esté a la orden para el partido frente a Nacional. Pero Adrián Leiza, bueno, uno de los principales de la institución, me dicen que desde el punto de vista reglamentario no podía ser anotado en la AUF y no va a llegar para ser de la partida frente a Nacional en la final del día domingo. Pero lo importante es que, en este caso, el futbolista aquí va a quedar en cuarto lugar para lo que refiere a centros delanteros en Peñarol. Digo en el caso de Abel Hernández, de Arezzo y también de Óscar Cruz. Quedaba relegado. Y bueno, el futbolista prefiere tener actividad con el equipo de Liverpool y rescinde contrato con el equipo Mirasol. Reitero, le quedaban cinco meses aún para seguir adelante en Peñarol y el futbolista se va al equipo de Liverpool.